Su preocupación evidenció el diputado RN Alejandro Santana por la situación que atraviesa los habitantes de Keilen al denunciarse la presencia de una alta concentración de cloruro de sodio en el agua potable. Según el diputado Santana, por el mal sabor del agua, las personas se ven en la obligación de incurrir en gastos extras al tener que comprar necesariamente agua envasada, sumado al pago de las respectivas boletas, por agua que no se puede beber ni se puede ni siquiera utilizar para cocinar. Dicha situación, señor presidente, se ve reflejada en palabras de la dueña de casa, doña Rosa Godoy, quien indicó, comillas, como familia estamos trayendo agua de vertiente de apeche para nuestro consumo, porque el agua que sale de las cañerías solo la usamos para cocinar, lavarnos y lavar losas. Nada más, lo que nos preocupa es que hay niños y debemos, cuando se nos termina el agua de la vertiente, comprar embotellada, cierre comillas. En razón a esto, señor presidente, si bien en su momento se tomaron acuerdos respecto a las acciones que puedan ir a una solución definitiva, hoy la gente de Keylen sigue esperando la materialización de aquellos acuerdos. Por último, el diputado Alejandro Santana aseguró que fiscalizará lo comprometido por la Dirección de Obras Hidráulicas, de licitar el proyecto para la ejecución del sondaje de un pozo profundo, con el objetivo de tener un caudal asegurado y en un lugar que asegure la calidad del líquido vital. Gracias.